¿Qué tiene que ver el proteger la biodiversidad con el cambio climático? ¿No sería más lógico primero preocuparse del cambio climático y una vez que esto esté resuelto, preocuparse de salvar las especies en peligro de extinción? Suena lógico, pero no es lógico. Porque ambos temas no se pueden resolver por separado. No puedes resolver el tema del cambio climático sin resolver la pérdida de la biodiversidad. De hecho, no vamos a poder limitar el calentamiento global a los 1,5 grados Celsius, que es lo que se definió idealmente como la meta máxima de calentamiento en el Acuerdo de París. Esto no lo vamos a lograr si no protegemos y restauramos los ecosistemas. Ambos temas están súper relacionados, tanto las causas como las consecuencias de ambos. Entonces, ¿tenemos que resolverlos de forma conjunta o no vamos a poder resolver ninguno de los dos? ¿Pero por qué? Explícame más cómo se relacionan. Vamos por parte. Entonces, recordemos que para no superar este límite de calentamiento de temperaturas de 1,5 grados Celsius, o lo máximo que se propuso fue a 2 grados Celsius de calentamiento, para lograr no superar estos límites, debemos reducir nuestras emisiones globales a la mitad para el 2030 y llegar a las cero emisiones netas para el 2050. ¿Te recuerdas que era cero emisiones netas? No quiere decir que no vamos a emitir nada, sino que todo lo que se va a emitir para el 2050 va a ser ya absorbido por tecnologías de captura de carbono o por soluciones basadas en la naturaleza como bosques. Eso lo entiendo, pero ¿qué tiene que ver eso con la biodiversidad? Claro, entonces ahí dejamos definidas las metas para detener el calentamiento global o hacer frente a él. Entonces, cuando hablamos de biodiversidad, vamos al tema de la biodiversidad, no hablamos solamente del número de especies, hablamos también de la diversidad o riqueza genética de las especies, de la diversidad de poblaciones, de la complejidad estructural de los hábitats, la diversidad de ecosistemas, es como la diversidad del todo, básicamente. Entonces, cuando tú tomas el todo, tomas los ecosistemas, ahí estamos hablando de bosques, humedales, turberas, arrecifes de coral, bosques de macroalgas en el océano, todos estos ecosistemas absorben CO2 del aire, son sumideros de carbono. De hecho, la Tierra y los océanos absorben hasta la mitad del CO2 que emite el ser humano, hasta el 50%. Cumplen un rol muy grande en luchar contra el cambio climático. Si logramos detener la deforestación y la degradación de los ecosistemas, podríamos reducir nuestras emisiones globales de gases de efecto invernadero en hasta más de 5 gigatoneladas de CO2 equivalente al año. 5 gigatoneladas eran, ¿cuántos? 5.000 millones de toneladas. 5.000 millones, sí. Muchas, muchas emisiones que se podrían evitar o se podrían absorber gracias a los ecosistemas que están saludables. Entonces, proteger la naturaleza, proteger a los ecosistemas y a sus especies es en realidad una de las mejores soluciones climáticas. Puede llegar a ser la más barata y la más eficiente para permanecer por debajo de ese límite de calentamiento que se acordó en el Acuerdo de París. Y un ejemplo bien concreto y muy bonito, por ejemplo, es el de la ballena azul. A las ballenas azules les dicen los árboles del mar porque también absorben CO2. ¡Wow, qué lindo eso! ¡Cacha! Durante la larga vida que puede llegar a tener una ballena azul de 80 a 90 años, esta ballena se alimenta y crece y va acumulando el carbono en su propio cuerpo. ¿Cachai? Y puede absorber todo el CO2 que absorben hasta 3.000 árboles a lo largo de su vida, lo que serían 33 toneladas de CO2, una sola ballena. Y cuando la ballena muere, se hunde al fondo del mar y todo ese carbono que ella acumuló en su cuerpo se va con ella al fondo del mar y se queda ahí hasta por siglos. Entonces ella ayuda a absorber las emisiones de CO2. Y aparte de eso, las ballenas también actúan como fertilizadoras porque ellas obviamente hacen sus necesidades, sus heces, que son líquidas y contienen nutrientes que estimulan el crecimiento del fitoplancton. El fitoplancton son algas y otros organismos que están en la zona del océano donde hay luz y hacen fotosíntesis. O sea, también absorben CO2 y producen hasta la mitad del oxígeno que respiramos. Entonces, de cierta forma, el oxígeno que respiramos, que depende del fitoplancton, el fitoplancton depende de la presencia de la ballena. Entonces, todo esto que te dije respecto a la ballena, imagínate que perdamos una especie como la ballena azul. Y eso que estamos hablando de solamente una especie. Claro que la ballena quizás tiene más influencia que otras especies, pero aún así. Entonces, eso fue como, te expliqué cómo absorbe CO2 la naturaleza, ¿no? Con ejemplos particulares. Aparte de absorber CO2, los ecosistemas y sus especies también nos ayudan a adaptarnos al cambio climático porque amortiguan los peores impactos del cambio climático. Nos ayudan a adaptarnos y a ser resilientes. Por ejemplo, un ecosistema como los manglares, que son bosques que están en la zona de los trópicos entre la costa y el mar. Entonces, son árboles que están muy adaptados al agua salada. Y sirven como barreras naturales contra las tormentas y contra las inundaciones. O sea, nos van a ayudar mucho, especialmente en las zonas tropicales donde ellos están, a hacer frente al aumento del nivel del mar que se viene debido al cambio climático. Lo mismo se podría decir de los arrecifes de coral, que también ayudan a enfrentar marejadas, inundaciones. Y más encima, tanto los manglares como los arrecifes de coral son fuente de mucha biodiversidad. Albergan enormes cantidades de especies de peces y de otros organismos. Entonces, si destruimos la biodiversidad de distintas maneras, como pérdida de especies, pérdida de ecosistemas, estamos reforzando el cambio climático. Tanto las causas del cambio climático como las consecuencias. Y por otro lado, el cambio climático refuerza la degradación de los ecosistemas y la pérdida de especies. Y un ejemplo bien concreto y muy curioso de cómo el cambio climático afecta a las especies es el de una especie de tortuga marina, Quelonia midas, es su nombre científico. Y esta tortuga marina pone sus huevos en la arena de la playa. Y tú sabías, Seba, que el sexo de las crías no viene determinado antes, sino que se determina por la temperatura de la arena. Entonces se ha descubierto que por sobre los 31 grados Celsius en promedio nacen tortugas hembras, solamente tortugas hembras. Y por debajo de los 27 grados Celsius promedio nacen solo machos. Entonces la temperatura ideal es entre medio donde nacen ambos. ¿Qué pasa? Que las temperaturas globales están aumentando y esto provoca que nazcan más hembras y menos machos. Y obviamente esto podría llevar a un colapso de las poblaciones de tortugas porque necesitas tanto hembras como machos para que se reproduzcan y tengan descendencia. Y ahora, ¿qué otras funciones puede cumplir la biodiversidad? Aparte de combatir el cambio climático, ¿otras razones de por qué debemos proteger a las especies? Hay muchísimas más razones. Son infinitas. Es que tienes, hay que considerar a todo, ¿no? Que es complicado. Las especies de plantas, de animales, de bacterias, virus, hongos y tantos, tantos otros organismos que cumplen múltiples funciones. Yo pienso que hasta infinitas funciones porque no las vamos a poder conocer todas. Y tienen como sus roles dentro de los ecosistemas. Todas estas especies interactúan unas con otras, forman redes de interacciones que son complejas, son difíciles de explicar y de entender también, pero que en su complejidad mantienen finalmente el equilibrio de todo, del ecosistema. Las condiciones del entorno se mantienen constantes, por así decirlo. Y como es tan complicado, vamos a tener que ir a ejemplos concretos. Y uno de los ejemplos más representativos de las importantes funciones que cumplen las especies es la de los insectos polinizadores, que se ha escuchado mucho de eso, pero que hay que seguir repitiendo porque es muy importante. Insectos polinizadores como las abejas, pero hay muchos otros más. Y estos insectos van de planta en planta, van de flor en flor, alimentándose del néctar y al mismo tiempo transportan el polen de una flor a otra. Y esto les ayuda a las plantas a reproducirse. Más del 80% de las plantas que tienen flor dependen de los polinizadores. No existirían sin ellos porque sin los polinizadores estas plantas no podrían reproducirse y dejarían de existir. Y nosotros, los humanos, también dependemos de los insectos polinizadores porque nos alimentamos de estas plantas. La gran mayoría de los cultivos que nos dan alimento, que nos dan la fibra de la ropa, la medicina que necesitamos, todas estas plantas dependen de insectos polinizadores. O sea, nuestra productividad agrícola, nuestra seguridad alimentaria depende de la biodiversidad de estos insectos. Otro ejemplo son el rol que juegan las aves donde muchas especies de aves esparcen semillas. Se van alimentando de los frutos de los árboles, por ejemplo, y después van tirando, dejando tiradas las semillas. Y esto ayuda a los árboles a cubrir más territorio, a colonizar nuevos lugares, a llegar a otras partes donde normalmente no llegarían. Y hay bosques que dependen de las aves para poder hacer esto. Lo mismo ocurre con los monos en el Amazonas. Hay varias especies de monos que esparcen semillas. Por ejemplo, el mono araña en la selva amazónica. De hecho, se ha descubierto que hay semillas que necesitan pasar por el tracto digestivo de un animal para poder germinar. O sea, hay una semilla cualquiera que necesita que llegue un mono, se coma la fruta, que después toda la semilla, lo que él se come, pase por dentro de su cuerpo por el sistema digestivo, finalmente defeca la semilla y esta puede germinar y convertirse en un árbol. O sea, sin monos no hay bosque, no hay selva. Y la selva amazónica es nuestro pulmón verde, es lo que nos da el oxígeno que nosotros respiramos y mantiene las condiciones climáticas en gran parte de la Tierra también.